En esta ocasión estamos visitando el Palacio de los Niños, el mundo de la moda infantil, quien nos presenta su nueva colección para esta temporada. El Palacio de los Niños ya cuenta con sus nuevas colecciones, con sus marcas exclusivas, así como lo han estado esperando por todo el resto del año. Ya contamos con lo que son nuestros vestidos Marian, que son tan esperados para esta temporada, nuestros trajes formales, tenemos nuevas colecciones en el área de calzado, tenemos todos los accesorios para niños y para bebés. Tenemos zapatos de la nueva colección desde 198 lempiras para las niñas y desde 298.50 para los niños. Y como ya sabemos, tenemos 24 días de Navidad y un tan solo día para poder regalar juguetes este 24 de diciembre, por lo que el Palacio de los Niños quiere acompañarte a dar estas sorpresas increíbles a sus pequeñitos. Ya tenemos toda nuestra área de juguetes para ti, esperándote, así como bicicletas, monopatines, carritos eléctricos y todos con diseños exclusivos, solamente los podrás encontrar en el Palacio de los Niños. Premiando tu fidelidad este mes de diciembre trae un sorteo. O sea, vamos a comprar con precios bajos y aún así vamos a tener premios para nuestros fieles clientes, así como para los fieles televidentes de HCH. ¿En qué consiste el sorteo? Por su primera compra de 500 lempiras usted se hace acreedor de un certificado con su primer sello. Por su segunda compra de 300 lempiras usted se hace acreedor de su segundo sello. Y por su tercera compra de 200 lempiras se hace acreedor de su tercer sello. Con estos tres sellos usted ya puede depositar en nuestras urnas su cupón y ya estará participando. De igual manera, los clientes que hagan compras de 1000 lempiras ya están automáticamente con sus tres sellos y ya pueden participar. El sorteo se realizará el 4 de enero del 2020. ¿Quién no quiere empezar este 2020 con un certificado de consumo de hasta 10.000 lempiras para tener ya toda la ropita o todos los juguetes del siguiente año para nuestros pequeños? Les invitamos para que visite el Palacio de los Niños, el mundo de la moda infantil en sus diferentes tiendas a nivel nacional y también que pueda seguirlos en las redes sociales como el Palacio de los Niños.